En los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara se encuentran más de 60.000 libros, desde cuentos, novelas, ensayos y libros infantiles, como parte de la edición 55 de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. Durante la inauguración de este evento, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, destacó que se espera una derrama económica de 5 millones de pesos. Esta es la edición número 55 de la Feria, esperamos una derrama de poco más de 5 millones de pesos y alrededor de unos 90.000 visitantes. ¿Este tipo de eventos, de alguna forma, motivan a que vengan a la ciudad, también el turismo internacional se acerque también a la lectura, de alguna forma? Sí, claro, yo creo que el turismo que ya se encuentra en la ciudad, seguramente viene y visita este tipo de eventos, que la verdad ayudan a contribuir muchísimo a fomentar la lectura, a tener la participación básicamente de todos los grupos de edades. En esta ocasión, en la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, autoridades municipales homenajearon a la escritora tapatía y promotora de la lectura, a Silvia Quesada. Siempre un estímulo cuando recibimos esta señal de que la ciudad reconoce a la gente que escribe sobre ella y al mismo tiempo, pues un fruto de un trabajo arduo de más de 30 años en la escritura, hablando no solamente de Guadalajara, sino del Estado de Jalisco. La Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara se realizará del 19 de abril al 5 de mayo en los portales de la Presidencia Municipal. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.